Una vez más, tacita, tacita, como comúnmente se dice, la vida me va dando la razón. Hay un texto filosofal, una metáfora, muy impresionante, yo la realizo todos los días. Dice lo siguiente, estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento oportuno es la clave de la vida. O sea, en otras palabras, eso es lo que estoy haciendo yo hace muchos años, estar preparado y muy preparado, y el momento oportuno me va a llegar de un momento a otro. Llegará, porque la cuestión es estar preparado y el saber esperar. No desesperarse o tirar la toalla, sino tarde o temprano, saldré con la ayuda de Dios, el miedo que da a mucha gentuza, élites satánicas, organizaciones ocultistas, logias, vaticano, otras órdenes satánicas. El mundo está controlado por esa gente, banquero, en su mayor parte son miembros de logias satanistas, con nobleza, claro, soy un peligro como un cáncer para ellos, un virus, que los corré. Porque una cosa, créanme, me han querido exasinar muchas veces, muchas veces, y tengo testimonio de ellos y pruebas, pero muchas veces, pero no han podido. Eso les pone locos. Al presidente Kennedy, a su hermano Robert Kennedy, al hijo de Kennedy John Kennedy, y a muchos más, como la gente molesta, como Lady Di y otras, los quitan de medio. Como la hermana de la reina de Holanda, Inés Riegueta, los quitan de medio, a todos. O como la hermana de la reina actual de España, doña Leticia, la hermana Erika Ortiero Casolano, los quitan de medio. Cuando saben cosas y son peligrosos. A mí me han querido quitar de medio la tira de veces, y no han podido, y no podrán nunca. Lo han intentado muchas veces, y los que lo han intentado caen estrepitosamente, terminan mal. Porque luchar contra mí o tocarme trae mala suerte al que lo intentan. Voy a contar algo interesante, que como veis, la vida me va dando la razón. Yo en muchos vídeos, en muchos, y lo hablaré, claro, he hablado de las naves voladoras de Salomón. La Biblia lo dice, además. Salomón viajó por todo el planeta, y tenía naves voladoras con el poder y la inteligencia que Dios le dio en premio, para haber hecho el templo de Jesucristo por el arca, pues Dios le dio súper sabiduría, era el más sabio de la Tierra. O sea, la seguridad de Salomón era tan avanzada como la que podrá tener ahora, o dentro de mil años, la ciencia. O sea, lo que hoy es inverosímil, podía hacerte todo. No por nada llegó a ser el rey más rico de todos los tiempos. Venía a España, Salomón, lo dice la Biblia, cada tres años. ¿Y a qué venía España? A Tarsis. Aquí hizo las naves voladoras. Montones, para viajar por todo el mundo, con su gente. Entonces venía a España, cargaba de oro, oro de ofir, lo hacía de tal manera, el oro bruto, que era oro puro. No tenía ni la más mínima mezcla de restos de otros materiales. Cuando el oro siempre se encuentra en bruto, se tiene que clarificar a altas temperaturas, y luego ya queda reducido el neto del oro. Pero siempre, el oro nunca va puro, va mezcla. Si se mira con microscopio, ve que tiene otros materiales juntos. Pero Salomón lo pudo hacer puro, para hacer rico a todo Israel. Fíjense, detalles paralelos. El mejor rey de Israel fue David. ¿Saben por qué fue David famoso? Pues por matar a un gigante, a un nefelín. Con una piedrecita. Llegó a ser el rey más popular de todos los tiempos, David. Y yo voy a ser el más popular de todos los tiempos, en semejante a con el rey David y Salomón, por la misma razón. Por matar, yo lo haré de una manera simbólica, por resucitar a muchos gigantes. Claro, luego morirán, naturalmente. Porque solamente serán muestras lo que saquemos dentro de la tierra. Gigantes dentro rocas. Luego muestras, pero la mayoría se quedarán dentro. Y allí terminarán, no saldrá nunca la luz burla. Pero que se saquen aquí y allá, en diferentes partes de la tierra, es para muestras de la existencia de los gigantes. El diluvio de Noven, los paros gigantes, los demonios, con cabezas alargadas y muertas. Sacaremos el mundo. Y por lo cual, yo seré el más popular, más que Salomón. David ese, que Salomón, ¿por qué fue popular? O sea, hemos hablado de David, que por matar a un gigante en una piedra, y honrar el nombre de Dios, el nombre de Jehová Dios. Porque todo Israel tenía miedo de un gigante. Todos. No había ni uno, ni el rey, ni nadie. Saúl, nada, nada. Todos con miedo. No se la jugaban. Y un pequeño joven, sin experiencia militar, sin nada, sin haber manejado armamento nunca, con una onda, mató a un gigante y dio a honrar al dios de Israel. Y ganó una batalla, porque se envalentaron los israelitas y mataron un montón de filisteos y llegaron a ser esclavos todos los filisteos de Israel. El rey Salomón llegó a ser popular, ¿por qué? Pues no precisamente por batallas, sino por sabiduría, que Dios le dio. ¿Y por qué? Por haber hecho el templo para el arca de la alianza. Luego, paralelos. Yo seré muy popular por los gigantes dentro de Roca, aunque tengo más descubrimientos que sacaré. Y también por el arca de la alianza, como Salomón, porque después de años, con la ayuda de Dios, de trabajos y de investigaciones, de viajes, muchos viajes, de fotografías, de análisis, él ha llegado a saber dónde está el arca de la alianza, dónde la metió Salomón, dónde está la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el robo de la cueva, dónde está la nave que trajo el arca de la alianza y la nave con la que se llevaba de España oro de fil. Porque Salomón tenía emplazadas varias naves de varios países del mundo. Fíjese que habla la historia, me va dando la razón, lo he dicho mil veces, que ahora se demuestra que los tapices voladores eran real. No era magia ni ciencia de africión, era un material muy, muy preparado, podamos decir antimateria, antigravitatorio. Es decir, que con cierto material mezclado con el tejido de los tapices, hacía posible levitarse. O sea, es un imán. Como los imanes, dos se juntan, se le echaban. Se levantaban. Y contra más mezcla le daban, más alto. Y podía avanzar de acuerdo con los vientos y dirigirse a una velocidad inversiva a cualquier sitio. Y ahora se demuestra la historia, lo va mostrando, que había esos tapices y que Salomón tenía varios para desplazarse a todo el país del mundo. sin gastar nada. No hacía falta combustible. ¿De qué se cree el día que lo saque? Va a ser extraordinario. ¿Quién hizo la nave estatal de la Luna? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo funciona? ¿Todavía funciona? Funcionará para siempre. Es un elemento anti-gravitatorio como los tapices persas. ¿Quién es la Mona Lisa? ¿Quién es esa mujer que hay en la cabina? ¿Preparada? Será un misterio impresionante cuando diga dónde se hizo la nave, quién la hizo, cómo funcionó, qué transportó, qué hace en la Luna, un montón de cosas. Impresionante. La Mona Lisa. Será impresionante saber un misterio y llegará a otro y otro y otro y otro y ya no para, ya no para. Lo cual, lo único que da miedo es a las élites. A las élites que tienen miedo, con lógica, y que dicen, este tío, lo están diciendo cada vez con más miedo, este tío no le podemos eliminar. No está protegido. Muy bien. De una manera sobrenatural. Hablan de mí. No le podemos eliminar. No le podemos enfermar. No le podemos parar. Este tío no quiere dinero. No quiere el SIL. Llegará a ser uno de los más ricos del mundo. Dice, no quiere, no lucha por dinero. Podría tenerlo ya hace mucho tiempo. No le podemos pactar con él. No podemos hacer concordatos. No podemos razonar con él. No podemos pararle. No podemos hacer que trabaje para nosotros. Este tío quiere una sola. Hablan de mí. Dice este, su idea fija. Quemar el sistema. Quemarlo todo. Y lo va a lograr. Porque una vez la revolución que se arme, cuando saque los gigantes, la cobertura, la alianza, la presa, la monroba, una revolución mundial. Primero rico a España. Porque voy a traer al mundo entero a España. Al mundo entero. Que dice, de todas las naciones vendrán veloz. Lo cual enriquecerá el país como nunca la historia. Como Salomón. David mató un gigante. Yo sacaré varios gigantes. Lo cual significará la muerte de todos los que están dentro de la loca en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente ya no los sacará. Sacarán una especie. Y los demás que se queden allí. Porque son un peligro. Luego yo mataré cientos de miles de gigantes. ¿Será popular? Mi presencia. Gran monarca. Está profético que soy, seré gran monarca. descendiente del rey de Israel. Perdón, del rey de Italia. Alberto Canosa, el rey de Italia. Toda la familia de los Canosa más popular. Soy descendiente, se podrá comprobar por el DNA. Mi sangre. Verán que es idéntica. A la de Salomón más tarde. Más adelante. Impresionante. España se prepara para grandes acontecimientos. Pero una cosa que digo. Que al principio. Que todo lo que yo diga, aunque en principio pareciera un poco extraño, quizás que ahora ya se da cuenta que es verdad. Y todo lo que yo he dicho será verdad. No hablo en vano. Ahora la nave voladora, los tapices voladores, ahora la historia va sacando. Pero si esto es verdad, existe. Si todavía existe gente que está enterrado con un tapiz volador. Mandaron quemar cientos de tapices. Y claro, el imperio satánico, que no salga esto de la luz pública. Impelía al clero, a las religiones, a los fanáticos religiosos, quemar todo. Las bibliotecas. Pero siempre quedan restos. Dios queda, queda en restos. A Gengis Khan aparecerá el cadáver envuelto en un tapiz volador. Hay otros tapices voladores. Se demostrará la existencia, como dicen los escritos, que Salomón tenía tapices grandes y llevaba al ejército a cualquier parte del mundo. Por eso la presencia de Salomón, el rey, está por todas las tierras. La mina de Salomón, las islas de Salomón, todo lo que quieran, la cueva de Salomón, por todos los sitios. España espera una gran revolución conmigo, con el gran monarca. Y no habrá forma de evitarlo. Claro, pensando por lógica, pues ni el Vaticano, ni los reyes de España, que están unidos, ¿no? El Vaticano, los reyes, la política, los banqueros, todos, no, no. Prefieren que las cosas sigan así. Ninguno de ellos me apoyaría en lógica, decir, bueno, que este tío, si este tío sale tan popular, le hacen que el mundo entero va detrás de él. Y lo que diga este tío, como va diciendo esto, y es verdad, y esto, y este tío hace rico a España, y empieza trabajando así, y hace rico a Inglaterra, y hace rico a Francia, y hace rico a Portugal, y hace rico. Este tío se lleva el mundo. Lo que no pudo Hitler, ni Napoleón, ni Alejandro Mano, lo lleva, lo hace él. Por con la ayuda de Dios. Lo dice la Sagrada Escritura, en tiempo del fin. Se revelarán todos los signos, todos los misterios. Estamos ya en el tiempo del fin. Y los días cuentan. Así que, lo que dije al principio, lo que he hecho, lo logro. Con la fe, como dice Grubito, una fe, como un rango de mostatia, un pequeñito, un poco de fe. Tú dirás a esa montaña, álzate, y échate al mar. Y la montaña, te voy a decir, y se irá al mar. Mira las dos montañas que se hizo, se experimentó en Calpe, en España, y en Benidó. Ya diré quién las hizo. Cómo se movieron. Están cortadas en bicepres, están magnéticas, en Calpe, y en Benidó. Estamos en los últimos días, y todo en Isma, y todo en el estilo, lo voy a revelar. Con la ayuda de Dios, claro. Y millones de ángeles, y una guerrilla que tengo, que se va, en todo el mundo, están poniendo pancartas, grafitis, postres, los billetes, el nombre, Alberto Ganosa, Alberto Ganosa, la monaca. Bueno, soy tan popular ya en Norteamérica, más que en España, y en España, y en otros países, en Sudamérica, ya le da temor a las treitas. Alberto Ganosa, soy para ellos, da miedo, veneno, un virus, que los va a correr a todos. Estar preparado, es importante. Llevo ya 40 o 50 años preparado. Saber esperar, lo es aún más. Sigo esperando. Pero trabajando con la guerrilla, de los guerrilleros, del comandante Venomosa, que trabaja muy bien conmigo, hombre a hombre. Pero aprovechar el momento oportuno, que va a llegar, es la clave de la vida. La vida, sí, la vida mía, de los guerrilleros, y de millones de personas más. La vida eterna. Como dijo Jesucristo, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Así que amigos, se acercan grandes momentos históricos, antes del fin del mundo.